Hola mis amigos, vengan a escuchar Que algo interesante les tengo que contar Mucho he vivido, mucho he observado Y en todos los lugares el trueque me ha ayudado Les hablo de un sistema que es fenomenal Está un poco olvidado pero es algo mundial Verás que cualquier cosa se puede compartir Haciendo muchos trueques te vas a divertir Intercambio una naranja por un lápiz Y ya estás haciendo un trueque Lo bonito es que no hay que usar dinero Es un trato más sincero Empanadas por arepas Aviones por muñecas Dibujos por melodías Compartiendo es mejor la vida Trueque Hagamos un trueque Trueque Compartamos con un trueque Con todo lo aprendido empecemos a trocar Y a todos los amigos vayamos a enseñar Usa tu ingenio y creatividad Es casi como un juego y alimenta la amistad Intercambio una canica por un queque Y ya estás haciendo un trueque Lo bonito es que no hay que usar dinero Es un trato más sincero Todos somos iguales No existen diferencias No existen diferencias Vivamos en armonía Compartiendo es mejor la vida Trueque Hagamos un trueque Trueque Compartamos con un trueque Tueque 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 Hagamos un trueque Tueque Tueque Compartamos con un trueque Tueque 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 Compartamos con un trueque Tueque Tueque Hagamos un trueque Tueque Tueque Compartamos con un trueque Tueque Tueque Hagamos un trueque Tueque Tueque Compartamos con un trueque Tueque ¡Gracias!